Lo hacemos en bicicleta hace poco tiempo, fue una donación, en parte donación, en parte nuestro sacrificio que nosotros tuvimos que suplantar un poco de dinero para la compra. Las bicicletas las recibimos gracias a la empresa Natura, Naturas Cosméticos. Eso vino con una camioneta también que anda en la ciudad y que nosotros teníamos una parte de dinero y ellos nos daban la otra parte. Y las bicis vinieron ahí. Las bicicletas son eléctricas, son muy buenas, nos ayudan mucho el trabajo diario en el centro y queremos expandirnos como todo. Lo poco que estamos haciendo en el centro se va expandiendo, se va expandiendo, la gente nos va conociendo y esperemos que sea un servicio útil para la gente y para nosotros sobre todo que vivimos de eso el día a día. ¿Cómo es el tema de la relación con los comercios? ¿Cómo hacen los comercios para acercarse y poder darles los residuos a ustedes y que les pasan a buscar en bici y en camioneta? Nosotros en la camioneta tenemos un número telefónico. Nosotros con las chicas de Paseo del Centro ya hicimos una visita por todos los negocios y ellas nos fueron abriendo la puerta día a día, se fueron sumando más negocio. Todo eso lo hacemos en Boulevard Santa Fe y los paralelos, ¿viste? Pero se van sumando más negocio. Entonces ellos ven pasar la camioneta y sacan el número y nos llaman y nosotros, encantados, les hacemos el servicio gratuito. Exacto. Decías esto de que la idea es poder expandirse, me imagino llegar a otros lugares que no sean el centro de la ciudad solamente. ¿Cómo viene este plan? Nosotros estamos en todos lados, la gente ya nos conoce. Nosotros en medio ambiente acá en la ciudad de Rafaela nos conocen en todos lados. Nosotros viajamos a todos lados. Por eso recibimos esa donación de Natura, porque nuestro nivel de trabajo es muy alto, se recupera muchísimo en la ciudad. Y eso está muy bueno, está muy bueno hacer eso. Nosotros lo que sí queremos expandirnos en todos los lugares, nos están llamando de librerías, que no es específicamente en el centro, en los Quijotes, en todos los puntos de la ciudad. Estamos haciendo eso, estamos trabajando todo el día, podemos seguir creciendo, el día a día vamos a seguir creciendo. Salimos de abajo y estamos, no te digo en el nivel más alto, pero en un nivel bueno de trabajo. Y agradecemos a todos, a ustedes específicamente, que nos dan esta apertura para que la gente nos conozca y la gente que nos conoce el día a día en la calle. ¿Cómo es el tema de la división de días y con respecto a qué tipo de residuos se sacan cada día? Nosotros lunes y jueves trabajamos en el microcentro, trabajamos todos materiales recuperables, todos secos, cartón, vidrio, botellas, papeles, nosotros hacemos específicamente eso, no sacamos materiales húmedos, solamente todo lo que puede ir a planta que es seco, recuperable. Eso hacemos en el microcentro, después miércoles, martes, miércoles y viernes y sábado hacemos en toda la ciudad, donde nos llamen, estamos yendo. Gracias. Gracias.